¿Cuáles son las características? Qué increíble lo que hizo el fotógrafo O cómo puso la luz O cómo está el fondo respecto al no O que está en foco y que no Entonces nos parecía que estaban ok Pero ninguna nos parecía que era realmente un fotón Así que es la primera categoría que estamos dejando desierta Y por hoy cerramos porque Si no vamos a morirnos Nos vamos a comer, gracias